Hay gráficos que hablan por sí solos, como es el caso de Indra. Este cotiza muy cerca ya de niveles de resistencia muy importantes que seguramente no van a ser nada fáciles de dejar atrás. Estamos hablando de la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde julio de 2017, cuando entonces la cotización estaba en los 14 euros. Desde entonces tenemos numerosos puntos de apoyo de tangencia, concretamente de 5, que unen estos máximos y esta recta, por definición zona de resistencia, pasa en el momento actual por el entorno de los 9,85 o 9,90 euros. Digamos que ahí es fácil que el título se tome un respiro. Ahora bien, si por un casual cerrara por encima con holgura y en velas semanales próximamente, tendremos sin duda una importante señal de fortaleza en términos de medio plazo en el valor.